Mi nombre es Jotaro Foruya, hoy empiezo primero de preparatoria, tengo un hermano muy ejemplar, es tan perfecto que es el alejado de su clase, aunque no tiene novia por ser tan serio. ¡Niyun! ¡Forya, otra vez tocamos en la misma clase! ¡Nanagua, alejate! ¡Joon! ¡Ah, Jotaro! ¿Es tu hermana? Sí. Muchas gracias por cuidarte mi hermano. ¡Descuida, no es para tanto! ¡Lo decía por educación! ¡Joon! ¿Quién es ella? ¿Es una simple compañera? ¿Son amigos? ¿Tienes otras amigas? No seas maleducada. Te encanta tu hermano. ¿Qué estás diciendo? ¡Eres una exagerada! Perdón, ella me adora. ¿Algún problema? Es adorable. ¿Qué eres para mi hermano? ¿Qué soy? ¿Qué es? No me lo quiero creer, pero ¿están saliendo alguna otra cosa? No, somos simples amigos. ¡Ah, claro! ¡Ya lo sabía! ¡Por ahora! ¡Jotaro! ¡Me duele, me duele, me duele! Antes me le declaré, pero aún no me ha contestado. Por eso dije por ahora... ¡Joon! ¡Ella está jugando! ¡Pero si tu respuesta es evidente! Bueno, este... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Recházala ahora. No puedes jugar con tus sentimientos. ¡Jotaro! Así es, Furia. Si no tengo esperanzas, recházame. Eh... Bueno, es que... Minanagua, simplemente no puedo... ...hacerlo así, nomás. ¡Vamos, Jun! ¡Joon! ¡Vamos! 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 ¡Joon! ¿Por qué no entiendes mi preocupación? ¡Me está jugando contigo! ¡Si salís con ella, te lastimará! ¡Jotaro! No pienso hacerlo, tranquila. ¿Me acabas de rechazar? ¡Así es! No necesitas una novia porque me tienes a mí. Lo siento, Minanagua, en serio. Pero no puedo salir con alguien a una ligera. Porque el noviazgo trae matrimonio, ¿eh, hijos? Pero si no tengo dinero. ¿Quejaste pensar en eso por mí? Eh... Bueno, yo... ¡Estás completamente equivocada! ¡Solo es una hipótesis! Tienes razón, es muy serio. Y eso me gusta. Bueno, esperaré un rato. Haz lo que quieras. Jotaro, ¿me quieres apoyar? ¡No! ¡Mi hermano no será tuyo! ¡Tranquila! Cuidaré los dos. ¡Te detesto!